Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de aquellos maravillosos juegos, episodio número 228 y en esta ocasión nos trasladamos hasta el año 1993 para hablar de una entrega de la franquicia del erizo azul de Sonic y es este Sonic Chaos, como se le conoció en Japón, Sonic and Tails, un juego que sale al mercado en un momento en el que los fans del erizo azul, perdonad si toso, que va a pasar mucho, que todavía ha sido malito lo dicho, se lanza en un momento en el que los fans del erizo azul están esperando quizá la tercera entrega después del éxito que había cosechado la primera y la segunda entrega en SEGA Mega Drive y bueno, pues es un tanto curioso que los desarrolladores SEGA en cuestión se acordara de la consola pequeña de la consola de la generación anterior, de Master System, y lanzarán en exclusiva este título tanto para Master System como Game Gear, las dos consolas que quedaban un poquito ahí desfasadillas, digamoslo así y lanzan estos títulos en exclusiva intentando hacer una pequeña revolución un pequeño salto técnico en lo que se veía en el catálogo de los 8 bits y nos traen un juego que está muy bien desarrollado, un juego que trae novedades al sistema un juego que hacía, voy a decir entre comillas, posible jugar a un Sonic de la siguiente generación en la generación de los 8 bits Sonic y Chaos, lo primero que se habla un poquito de la historia hay que decir que Sonic y Tails se encuentran en South Island disfrutando de la paz teniendo las esmeraldas del Chaos a buen recaudo y de repente un día escuchan una explosión terrible y allí en el horizonte dislumbran una nave que se está yendo, la nave de Robotnik que se lleva la esmeralda del Cabo Roja ya tenemos aquí la aventura, por supuesto, recuperar esa gema, recuperar esa esmeralda para que todo quede en paz pero bueno, más que el apartado de historia lo que hay que hablar en este título es qué supuso para Master System, por supuesto qué supuso para su catálogo y qué supuso para la franquicia técnicamente hablamos de un juego que está muy bien logrado el equipo desarrollador, como bien os he dicho intentó trasladar la experiencia, la velocidad el entretenimiento, la diversión, los sprites, la música a Master System y lo logró, voy a decir entre comillas, de una manera bastante, bastante acertada lo primero que decir, que se trasladaron no lo habíamos visto en las entradas que habían salido en Master System toda esa velocidad, se consiguió trasladar los loopings se consiguió trasladar las habilidades se incorporaron habilidades nuevas a Sonic en cuestión pues bueno, ya empezamos a ver Spindash empezamos a ver algunas habilidades tan emblemáticas del erizo azul y se trasladó de una manera muy acertada técnicamente es un juego que se mueve fluido quizá no tan rápido como en Mega Drive pero se mueve más rápido que lo que habíamos visto en Master System y trae novedades a la franquicia novedades en exclusiva para Master System que luego ya se trasladaron a la tercera entrega de Sonic en Mega Drive por ejemplo, tenemos la selección por primera vez de cualquiera de los dos personajes tanto de Sonic como de Tails con las diferencias que eso conlleva cada uno tiene sus habilidades y la incorporación de la novedad de que Tails puede volar y podemos manejarlo volando esto da mucha diversidad a los escenarios da muchas maneras de afrontar los escenarios ya que al poder volar pues bueno, sí que es verdad que quizá no estaba muy bien medido y restaba bastante dificultad al título lo que Sega planteó fue que en función de la elección de personajes que hicieramos tanto Sonic como Tails pero bueno, ya vamos a afrontar el juego en una dificultad mayor o menor es un juego que es bastante fácil yo siempre lo he recomendado para alguien que no haya jugado a Sonic es que crea a alguien en la faz de la tierra como una muy buena manera de meterse en la franquicia ya que el resto de títulos tiene una dificultad un poquito más alta y este pues quizá sea el más fácil o el que yo considero más fácil dentro de la franquicia así que me parece una muy buena manera de tomar contacto con lo que es Sonic League hay que decir pues que bueno, que el juego se ve estupendo el trabajo que se hace con la paleta de colores es bastante notable la música suena muy bien y el juego, pues bueno, me parece que enriquece bastante lo que teníamos dentro del catálogo de Master System me parece un título para mí ojo, para mí, yo lo digo aquí me echaréis piedras quizá pero uno de los indispensables del catálogo de Master System es un juego muy económico y que leches, ¿no? que esta semana me apetecía hablar un poquito de Sonic me apetecía recomendaroslo y me apetecía que le pedáis unas partidas y hagamos un poquito de esto así que aquí os dejo la oportunidad la caja de comentarios para que hableis de vuestras vivencias con este juego hablemos de esas experiencias hablemos de qué os parece este Sonic Chaos dentro de la franquicia de Sonic y hablemos un poquito de lo que representó este juego en el momento en el que se lanzó nada más chicos, como siempre os agradezco muchísimo que le peguéis al like que estoy haciendo un esfuerzo terrible con la voz porque bueno, los que me veis a diario ya sabéis que estoy bastante reventado últimamente de la garganta y que bueno, pues que con unos likes se agradece a que mi vídeo se vea un poquito más a que suba a esta hora de YouTube que los que podáis lo retuiteéis o lo compartáis en las redes sociales y que cualquier cosita estamos en contacto nada más chicos nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta la próxima bye 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 bye